Entonces poniendo alma, mente y corazón, cadenas y aunque la muerte vea llegar, ricas montañas, ahí está, hermosas tierras, piseñas, playas, es mi Perú. Pertiles, tierras, cumbres, nevadas, ríos que agrada, es mi Perú. Así es mi razana, blayo humilde por tradición. ¡Eso es secreto! ¡Ah, eso es secreto! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, eso es secreto! ¡Ay, qué lindo! ¡Y la tierra se regala! ¡Ay, se acabó! ¡Uy, este internet es medio raro! ¡Vamos a ver! ¡Y que así estoy en la casa! ¡Bien, chicos! Entonces, vamos a empezar con los que están. Ahí está mi banderita, mis chupetines para los que van a participar. ¡No vas a participar! ¡Vamos, me vas a dar una chupetita! ¡Una chupetita! ¡Por acá, ve! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Es como mi barba, si no lo pasas, me lo pasas allá! ¡Ya después tu mamá tiene mano mágica! ¡Tu mamá tiene una mano mágica! ¡Después va a agarrarlo ella y te la va a pasar! ¡Ay, qué rico! ¡Bien, chupetín! ¡Tengo celeste! ¡Tengo verde! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Y rojo! ¡A ver, cuántos tengo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Este es para Leonardo, que es de verde! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Mira Diosito! ¡Y seis! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡El perrito quiere comenzar! ¡El perrito quiere escuchar la clase! ¡Muy bien, chicos! ¡A ver! ¿Quién comienza? ¿Quién quiere comenzar? A ver, levante su manito. ¿Quién está para que salga de una vez? ¿Quién quiere comenzar? Ya. Entonces yo digo. Ya. A ver, ¿quién está listo para comenzar las exposiciones del Perú? ¿Quién? ¿Quién, mamá? Para ser primero, necesitas levantar la mano arriba. Levanta la manito. Levanta la manito. ¿Quién quiere empezar? Para ver tu manito. Ya. Entonces empezamos con Leonardo. ¿Quieres comenzar tú? Sí. Sí. Ya. Entonces los demás apagamos los micros. Y vamos a poner aquí, arribita, dice, vista del hablante. Ponemos cuando empiece a hablar. Leonardo, ponemos vista del hablante. ¿Ya? Todos lo escuchamos. Uno, dos y tres. A ver. ¿Listo? Empezamos, Leonardo. Escuchamos. Aplausos primero. ¿Ahí, Plomis? Sí, ahí está bien. Ahí lo veo. Vamos, Leonardo. Te esperamos. Ya leo. A ver, empezamos. Saluda, Plomis. Leonardo, vamos a casa del chupetín. Esperante. Listo. Mi nombre es Leonardo. Mi nombre es Leonardo. Yo pinto. ¿Cómo, Leonardo? Lo va a hacer muy bien. ¿Qué lo vas a hacer? Leonardo, Leonardo. Ya, a ver, más fuerte. Más fuerte, más fuerte porque te escuches. Ya, a ver, en la ciudad de Cusco. Ya, a ver, vamos a hablar de la ciudad de Cusco. A ver, cuéntanos, a ver cómo llegamos a Cusco. Vamos, Navidad. ¿Qué más? Ya. Llega la ciudad de Cusco. Muy bien. ¿Qué encontramos en la plaza de Cusco? Iglesias. Ya. Acá, abajo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué lugares más visitados? Catedrales. Muy bien, catedrales, ya. Al costado. ¿A dónde más vamos a visitar? Vamos, vinimos a algo. Sigue, papi. Nos olvidamos algo. ¿Qué nos olvidamos? Catedrales. Ya. ¿Qué nos olvidamos? Cuenta, cuenta, papi. ¿Qué nos olvidamos? ¿Las piletas? Sí. Ya. La montaña de siete colores. Ya. ¿Qué más? Vamos a ver. Ya, no de la espalda para que puedan ver tus amigos. Sí, vamos a... Alcantar una llamita. Ya. Depende más de la comida típica. Ya. ¿Qué? ¿Cuáles son sus platos típicos? El qué? O chiquito. Ya. El pu... El chero. El chero. Ya. ¿Y sus danzas? El guayno. Guayno, balicha. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y los animales? ¿Qué encontramos en cústico? Tendientes, pajaritos, puma. Muy bien. ¿Y qué más? Enseñate tu animalito que tienes ahí abajo. Una llamita. Ya. Ahora, enséñale tu llamita a tus amigos. Párate, párate, párate. Para que puedan ver. ¿Párate los chocitos bien? Sí, mamá. Y les presento mi llamita. Mami, qué presencia. ¿Y es eso? Sí, sí, sí. Habla, habla. Les presento. Acá. ¿Qué decimos cuando terminamos? Chumbay. Bye. Bravo, Leonardo. Muy bien. Precioso. Aplauso para Leonardo, chicos. Aplauso. Bravo, Leonardo. A ver, todos, quiero verlos aplaudir. Muy bien, Leonardo. Entonces, hemos visitado a Leonardo el Cusco. Qué bonito es el Cusco. Gracias. Gracias. Bravo. Muy bien. Ahí se baila la balicha, ¿no? Acá está su chupetín de Leonardo, el verde. ¿Dónde está el verde? Verde. Aquí está. Ya, señoras, tírenle la manito, Leonardo. Ya, usted ahora se lo da más tardecito. Listo. Ya atrapé. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver quién sigue. Ahora, ¿quién seguirá? Tarán, tarán. A ver, ¿quién va a seguir? Vamos a escuchar. Vamos a ver, chicos. Ahora sigue. Vamos a llamarlos. A ver, a ver, aquí estamos. Ya, ya salió Leonardo. A ver. Danica. Danica, te toca. Vamos a silenciar, Leonardo, el micrófono. Y le toca a Danica. Vamos, Danica. No voy a llamar a la cámara. Danica, ¿tú qué vas a hacer, Cusco? A ver, ya. Listo. ¿Dónde está Danica? Ponemos en vista de la hablante arribita para ver a Danica. Muy bien. Ya está. Ya. No creo en mi compañera. Toma. Pero que te quede. Ya, ya, hijita. Ponte ahí, ponte ahí. Ponte ahí. Y quiero la puerta. Ya, ya, voy a hacer la puerta. Listo, Danica. Empezamos. Danica. Danica. Ya, acá en medio, hija. Uno, dos, tres. Saluda, Danica. Saluda, Danica. Saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hija. Hoy día voy a viajar. Tú puedes, hija. Tú puedes. ¿Puedes? ¡Ay, qué cargosa! Ya, a ver, vamos a pasar a otro. ¡Ay, ya! ¡Yo voy al baño! ¡Ayúdame! Es normal, es normal. ¡Muy bien! Ya, se va al baño. A ver, vamos a ver quién va a ser mientras Danica se va al baño. Danica, vas a ir al baño, ¿no? Ya. A ver, chicos. Muy bien. Veo que se han preparado bastante. ¿Quién? ¿Ya están listas, Anel, Ivana, Yaslin? ¿Están listas? Uy, van a tener una súper nota los que han venido a exponer. ¡No! ¿Cómo que no, Anel? Anel, acá está tu chupetín. Yaslin, Ivana. 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 Ivana a tener muy buena nota. ¿Ya? Les voy a poner muy buena nota. Si es que van, si van a exponer. Ya, es bien facilito. Es bien facilito. Solo tengo que salir al frente. A ver, vamos a esperar a mi amiga. A ver, a mi amiga, ¿qué amiga? Ivana, ¿tú? Mientras vienes, Danica. Ivana. Ivana. Nadie quiere poner. ¿Cómo? A ver, Ivana. ¿Tú, mami? Ya, listo. Ivana. Te vamos a aplaudir. A ver, Ivana. Vamos, Ivana. Listo. Vamos a ponerle vista del hablante a Ivana cuando empiece a hablar. ¿Ya? Hasta que venga Danica. Vamos. A ver, Ivana. Aplausos para Ivana hasta que llegue Danica, ¿ya? Muy bien. Aplausos. Listo. Uno. Ya. ¿De qué vas a hablar, Ivana? Toma tu chupetín. Buenas tardes. Saluda. Ivana, ¿vas a hablar? Ivana. Uno, dos, tres. Mira, acá está tu abuelito Lucho, te va a mirar. Tu tía Gladio. Tu prima, tu prima Alondra está mirándote. ¿Ya? Para darte un premio. Ay, me llamo Ivana. Párate, hijita. ¿De qué vas a hablar? Derequipa, dile. Derequipa, ya. A ver. ¿Es barba? Sí. 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 Repelito. ¿Qué pasa? No quiere hablar, Miss. Ya, dé un rato. ¿Dánica, ya está lista? Ya, dé un ratito, señora. Vaya convenciéndola. ¿Dánica, ya? Ya, ahora sí, Dánica. Salud. Ahí viene Dánica, ya. Ya está. A ver, Dánica. Muy bien, Dánica. Mi soda. Hoy voy a caer a Cuco. ¿Qué más? Dánica, a ver, te escucho. Tu papá te está mirando. Habla, mi amor. Dilo, mi amor, dilo, tú puedes. Te estoy filmando, Dánica. Uno, dos, tres. Ya, sí. Buenas tardes, señorita Olga. Dilo, dilo. Voy a caer a mi soda. Hoy voy a caer a Cuco. Hoy voy a caer a Cuco. Un lugar. Vemos acá. Maravilloso. Dilo, amor, ponte bien. Ay, te dije, ya no. Amor, ponte bien. Dí, su lugar es, su lugar es turístico. Ay, te dije. Ay, Dánica. Dánica, uno, dos. Tres. No, Chuketín. No hay un Chuketín para ti, ya. Su lugar es turístico. Dilo, dilo. Mundo, mi suerte. Bien. Ya, su lugar es turístico, bien. Tres turísticos. Más fuerte, hija. Tú puedes, mi amor. Tú puedes. Tú puedes. Dánica, ven. Dánica. Ya, yo te lo intento, Dánica. A ver, mira, tan bonita que ha hecho su dibujo a tu mamá. A ver, la llamita. Venga, mi amor. Tú sí puedes. La llamita. Venga. No puedo, Dánica. No puedo. Sí se puede. Ven, ven, mi amor. Dánica, ven. Tu premio te van a dar. Dánica, ven. Ven, Chuketín, ven. Chocolate. Ven, 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 ven. Dánica. 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 Ya no hay premio, ya. Ya, no importa. Me manda el videíto. Me manda el videíto, señora. No se preocupe. Ya, todavía tenemos un tiempito. De repente la convence, ¿ya? Yasilincita, ¿tú quieres hacer mami? Yasilincita, ¿tú quieres hacer tu clase? Ahí está, ve. Regresó. Mira, la abuelita, la mamita lo va a hacer, se lo sabe de memoria. Ahí está ya, con palo. Está el micro, señora, el micro. Ya, listo. Dánica. Dánica. Ya, no importa. Ya, vamos a poner, no la vamos a exigir porque si no después se... Ya, no va a querer. Ya, ahí lo dejamos, señorita, no se preocupe. Me manda el videíto. Qué increíble. Dánica, ya no te voy a prestar mi títere. ¿Te prestó? Ya, vamos a traer a la enfermera para que ponga inyección. Ahí está. Ahí está. Listo. A ver. Ya, muy bien. Mamita de Yaslin, quiere ella, ¿está dispuesta ahorita? A ver, mamita de Yaslin. Mi, buena. Ya. Sí, no, lo que pasa es que mejor le envío el videíto porque va a estar igualito que... Todos los bebés están igualitos. Está bien, señora, no se preocupe. No se preocupen, me van a mandar entonces el videíto. A ver, vamos a poner acá. Está, se... Ya, me manden el videíto. Si pueden, hoy día o si no, ya hasta mañana les puse, ¿no? Hasta mañana a las ocho. ¿Ya? No se preocupen, ya no se preocupen. Anel también igualito, ¿no? Me dijo su mamita. Sí, leí el chat. ¿Quién más está por aquí? A ver, está... A ver, vamos a ver. ¡Dana! ¡Ah, y ahí está André! Y a ver, André, para que le dé ánimos a todos. A ver, aplauso para André. Sí, buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Muena tarde y sobra! ¡Muena tarde y sobra! ¡Muena tarde y sobra! ¡Genio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, André, te felicito! ¿Y qué se baila en jauja? ¿En jauja qué se baila? ¿Qué bailamos en jauja? ¡Guayno! ¡Guayno! ¡Muy bien! ¿Y la gente, las personas se visten, se abrigan mucho o no? ¿Así como tu gorrito? ¡Mucho! ¡Mucho! Hace mucho frío, ¿no? ¿Y tu mochila? ¿Tu mochila viajera? ¡Ahí está tu mochila viajera! ¡Muy bien! ¿Te gusta viajar mucho? ¡Sí! Tengo un premio para ti, mira, estira la manito. ¡Mira! Estira, estira la manito acá. ¡Agarra! ¡Gracias! ¡Ay, mi amor! Ya la mamita le hace extensivo, ¿ya? ¡Aplausos al André! ¡Muy bien, André! ¡Muy bien, André! ¡Qué lindo! ¡Gabez no pasó nada! ¡A ver, no pasó nada! ¡Espuso de jauja! ¡Vamos a pintar acá! ¡Jauja! ¡Muy bien! ¡Jauja André! ¡Muy bien! ¡Danita! ¡Mamita de Dana! ¡Misita! ¡Vamos a verlo mañana! ¡Ah! ¡Van a mandar el video! ¡Sí, misita! ¡Recién he llegado del trabajo! ¡Ah, está bien! ¡Está bien, señora! ¡No hay problema! ¡Vamos a ver quién más está por aquí! ¡Me he puesto cuadrillo! ¡Hola, Danita! ¿Cómo está? ¡Hola, Danita! ¡Ah, aquí está! ¡Miren qué fácil fue! ¡Qué fácil lo hizo Leonardo! ¡Qué lindo lo hizo también Leonardo! ¡André! ¡Muy bien! ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más? ¡Ahí! ¡Ivana, ¿te animas? ¿No? ¿Me mandas el video? ¡Ivana, quién más se... ¡Ahí está Ivana! ¡Ivana! ¡Aplausos para Ivana! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Muy bien, Ivana! ¡Acá está tu premio, esperándote! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya, Ivana! ¿De qué vas a hablar, Ivana? ¡Fuerte, mi amor! ¡Arequipa! ¡Muy bien! Cuéntanos, ¿qué visitaste en Arequipa? ¿Cuál es la primera? ¡La primera! ¿La cruz del qué? ¡Fuerte! ¡Fuerte, hija! ¡En casa! ¡Del cóndor! ¡Del cóndor! ¿Qué más? ¿Qué otro sitio más visitaste en Arequipa? ¡La catedral de Arequipa! ¡No! ¡Arequipa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Ivana? ¿Valle? ¡Valle! ¿De qué? ¡Del colca! ¡Del colca! ¡Muy bien! ¡Valle del colca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuál es su comida típica? ¡Rocoto relleno! ¡Rocoto relleno! ¡Rocoto relleno! ¡Qué linda! ¡Muy bien! ¿Y su danza? ¿Cómo se llama? ¿La danza? La danza del Huititi, pues... ¡Muy bien! ¡Qué linda! ¡Con su mochila en caica! ¡Muy bien! ¡Aplausos para Ivana! ¡Bravo, Ivana! ¡Ivan! ¡Ivan, estira tu manito! ¡Estira tu manito! ¡Agárra, agárra! ¡Agárra, agárra, Ivana! ¡Ay, qué linda! ¡Muy bien! ¡Aplausos para Ivana! ¡Muy bien! Ahora, ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¿Te animaste, Danica? Ivana, ya está. Anel después, Yaslin también después. ¡Listo! Entonces, mamita, me van a mandar el video. Ya, me van a mandar el videíto para yo... Yo subirlo y hacer uno solo. Ahí ustedes pueden intervenir, así como ha intervenido la mamita de Leonardo. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ustedes pueden intervenir un poquito y haciéndoles las preguntas. Y es que vayan señalando y le dicen la primera palabra y ellos lo demás. ¿No? Bueno, mamitas lindas, preciosas. El perrito quiere intervenir. ¿Cómo se llama tu perrito, Ivana? Ivana, mira, tiene su caballo. ¿Qué otros animalitos tienes ahí, Ivana? ¿Un caballo? ¿Qué más? Ivana, ¿caballo? Ivana, ¿qué cosas tú me haces? ¿Qué animalitos tienes ahí? ¿Caballo, qué más? ¿Qué más? ¿Oveja? ¿Oveja, qué más? Oveja. Vaca. Ajá. Sí, su vaca. ¿Y de chiquito? ¿Serio? Ah, el toro. ¡Ah, un toro! Todos esos animales hay ahí, ¿no? ¡Qué linda! Muy bien, chicos. Ah, también Anel ha hecho su oveja. Tiene sus tarjetas. A ver, enséñame, Anel, un poquito. Un adelantito. A ver, tiene su oveja. ¿Qué lugar vas a poner? Un parro, un loro. Ah, muy bien. Hay loro. A ver, vamos a adivinar. ¿Será la selva que vas a hacer, Anel? ¿Tienes animales de la selva? ¿Sí? ¡Oh, qué lindo! Muy bien. ¿Qué más? Y Yasmín, ¿tú qué sitio ibas a exponer? A ver tu micro. ¿Su micro de Yasmín? A ver, vamos a ver ahí entre. Yasmín, ¿de qué lugar vas a exponer, este? ¿De qué lugar vas a viajar a Yasmín? Ica. Ica. ¡Ah, Ica! ¡Qué bonito! Ica se come en payas. Está en la Huacachina. ¡Qué lindo! A ver, Yasmín, voy a ponerle aquí presente Ica, ¿no? Ica. ¿Y qué sitios hay en Ica? ¿Qué lugares turísticos, te acuerdas? ¿Qué lugares visitaste? Yo no había nada. ¿Todavía nada? Pero, Nerón. ¡Ah, ya! ¿Tu perro dices? Nerón. Nerón. ¡Ah, Nerón! Con Nerón te fuiste de viaje. Muy bien. Hola, Adriánita. Adriana, ¿vas a exponer? ¿Estás preparada, Adriánita? ¡Hola! Adriana. Tengo un chupete, Adriana. Los que van a exponer. ¿Vas a exponer ahorita? ¿Sí? No, que mañana. Ok, voy a ir yo a tu hija. No, que a ver con mamá luz. No, que va a haber peces que para nadar. ¡Ay, qué lindo! ¿A dónde te vas, dices? ¿A Trujillo? Sí. ¡Ah, Trujillo! ¡Ay, vas a bailar marinera! Sí. ¿Y qué vas a comer? Yo voy a marinar. ¡Ay, qué linda es! ¿Y qué vas a comer, Adriana? En Trujillo. ¿Qué es mi favorito? ¿Ah? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste en Trujillo? ¡Qué pescadita que en Trujillo había! ¡Ay, mi amor! ¡Qué linda! ¡Muy bien! ¡Pescadita en Trujillo! ¡Qué linda! ¡Bravo! ¡Bravo, Adriana! ¡Y Danica! ¿Y qué más? ¿Ah, hay más? ¿Qué más? ¿Qué bailaste? ¿Qué bailaste en Trujillo? ¿Qué bailaste marinera? Ceviche también comiste. Sí, ceviche también comiste. ¡Qué rico! ¡Hola! A ver, ¿quién más? ¡Dánica! ¡Ah, muy bien! ¡Aplausos para Adriana! A ver, le vamos a preguntar a Dana. Dana, te pregunto ya. Mañana expones, pero solo te voy a hacer unas preguntas. A ver, Danita. Mira, tengo un chupetín. Danita, ¿a dónde te vas a ir de viaje? ¡A Huancayo! ¡A Huancayo! ¡Qué lindo, Huancayo! ¡Huancayo! ¡Muy bien, Huancayo! ¿Y qué se come en Huancayo? ¡Pachamanca! ¡Trucha! ¡Pachamanca! ¡Ah, trucha! ¡Uy, qué rico las truchas! ¡Qué rico! Son peces de río, ¿no? ¡Cala de la tina! ¿Cuál? ¡Caldo de gallina! ¡Caldo de gallina! ¡Caldo de gallina! ¡Qué rico! ¡Y también se come patasca, creo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué rico! ¿Y qué bailan? ¿Qué bailan en Huancayo? ¡Guaylas! ¡Guaylas! ¡Muy bien! ¡Santiago! ¡Ah, Santiago! ¡Sí, Santiago! ¡Dana! ¿Y tienes tu mochila viajera? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y tienes lista tu mochila viajera, Danita? ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Y qué lugares hay en... ¡Dana! ¿Qué lugares hay en... ...en Huancayo? Las lagunas. ¡Lagunas! ¡Las lagunas! ¡Uy, me gustan las lagunas! ¡Muy bien! ¡Aplausos para Danita! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Ahora vamos a ir a ver, a preguntarle. Aquí no le hemos preguntado. Anel. Anel, te voy a preguntar, ¿dónde te vas a ir? ¡Ay, qué su boquita! Anel, ¿dónde te vas a ir tú? ¿De viaje con tu mochila? Prende tu micro, Anel. No te escucho. A ver, vamos a reiniciar audio. ¡Hola! ¿Dónde te vas a ir, Anel? No te puedo escuchar. A ver, vamos a ver. Ya. ¡Listo! Anel, ¿dónde te vas a ir de viaje? ¡Iquitos! ¡Ay, quitos! ¡Ay, quitos! ¡Ay, quitos! Con razón que yo vi. Anel, cuesta, espérate. Voy a poner tu nombre. Ay, cuesta ya. ¡Iquitos! ¡Muy bien, Anel! Anel, con razón que vi tus animalitos. ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal es ese? ¡Loro! ¡Loro! ¡Ah, muy bien! ¿Qué otro animal hay? ¡Qué elefante! ¡Muy bien! ¡Qué elefante! ¡Qué elefante! ¡Qué bonito! ¿Qué otro animal es? ¡Qué oveja! ¡Oveja! ¡Uy, una oveja charapita! ¡Muy bien! Anel, Anel, ¿y qué bonito? También hay serpientes. ¡Ay, qué miedo! También hay serpientes. También anatonda. ¡Onocundo! ¡Sí! ¡Yo te rescato, yo te rescato, mi Solga! ¡Te rescato, te rescato! ¿Y qué, Anel, y cómo, qué hemos visto allí en Iquitos? A ver, un paisaje, algo bonito, ¿qué hemos visto en Iquitos? ¿Algún paisaje? ¿Conoces algún lugar de Iquitos? El río. El río. El río. El río. ¿Cómo se llama el río? El río Mazones. El río Mazones. Mazones. Ay, que sí lo entendí. Muy bien. Hace bastante calor. Hace bastante calor. Uy, qué calor, qué calor. ¿Y las casitas allí en Iquitos? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? A ver, ¿cómo se baila? Ese es el baile. Se salta, ¿no? Ese es la anaconda. Ah, el baile de la anaconda. Uy. A ver, a ver, ¿cómo es, cómo es? Ah, sí, se baila, ¿no? Y se pone acá en la anaconda, ¿no? Sí. Muy bien, Anel, perfecto. Mira, mira, qué bien. Muy bien, Anel, perfecto. Muy bien. A ver, vamos a hacerle una pregunta a Danica. Danica ha hablado un poquito, pero vamos a hacerle una pregunta a Danica antes de irnos. Ay, qué linda. Ivana. Danica, ¿dónde te fuiste de viaje? A ver, contesta. ¿Dónde te fuiste de viaje? ¿Dánica? Eh... ¿A dónde fuiste? C... ¿A dónde? A... Tu dibujo, ¿de dónde es? ¿De él? ¿De dónde es? A. ¿Qué? Cus... Aquí, aquí. Cus... Ahí está, el cusco. ¿Cómo se llama? Cusco. Cusco. Muy bien. ¿Y qué animales hay en... ¿Qué animales hay, Danica? ¿Qué animales hay? A ver, enséñame. Danica, no te distraigas. ¿Qué animales hay? Danica, mira, a ver. Danica, ven, ven, ven. ¿Qué animales hay? ¿Cómo se llama? Eh... Eh... La llama y la distuña de... Sí, Danica. La llama. ¿Y la? ¿Y la? Y la... Ay, qué linda. Muy bien. Danica. Danica, ven, ven, ven. Ven, ya no hay problema, ven. Danica, ¿y qué comiste? ¿Cómo te lo hicieron? Danica, ¿qué comiste? Danica. Danica, ¿qué comiste en el cusco? Chicharrón. Chicharrón, muy bien. Ay, qué rico. Sopa de quinoa. Guapa de cuinio. O yuquito. Y como quichu. Muy bien. Y dulce. Dulce, siempre dulce. Muy bien, siempre. Muy bien. Danica, ¿y qué se baila en el cusco? ¿Qué se baila? Guayno. 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 Muy bien. Muy bien. Ya ves, Danica, cómo se puede. Muy bien. Prepárenos bien para el video, mamita. ¿Ya? Le he visto a Yastín. Ah, perdón. A Ivana. Ivana. Qué bonito. ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal? De Ivana. ¿Qué animalito es Ivana? Ivana, ¿qué animal es ese? Está preguntándole a Miss. ¿Es un loro? No le puede. A ver, enséñame qué bonito. Enséñale qué bonito, pues. Muy bien. Ya lo vi. Ya. Es un lorito, creo, ¿no? ¿Qué es, Dana? A ver, tráilo. Sí, me da. Ya, ya. Son bebidos. Son bebidos. Porque te viven son bebidas. Muy bien. No salves. Ya. Muy bien. Muy bien. Ya está listo. Vamos a silenciar. Muy bien, mamitas. Entonces, ya de aquí, yo les voy a poner la, las voy a calificar a los que me han presentado su, los que me han presentado su exposición. Dime. Dime. ¿Ahora quieres hablar? Dime. Te escucho, Danica. Te escuchas. Mira. ¿Cómo se llama eso? La llama. ¿Cómo se llama? Eh. La llama. Cuco. Cuco. Muy bien, Dani. Hay que encontrarle su momento. A ellos hay que encontrarle su momento. Pero miren, ya ve cómo todos han logrado hablar un poquito. Muy bien, chicos. Entonces, ya nos estamos quedando sin el tiempo. Y el día lunes, todos tienen que estar en la actuación. No olviden, no olviden enviarme sus videítos para poder hacer un solo video. Solo voy a poner, voy a poder editar los que me envían hasta mañana. Bien, chicos. Chao, los quiero mucho. Nos quedamos sin tiempo. Y recuerden, practicar las canciones. Contigo, Perú. Y cosechando mis mares, sembrando mi tierra, quiero más a mi pastia. Es la canción del Perú. Adiós. Bye. Adiós. Bye, bye. Muy bien, muy bien, Leonardo. Muy bien, André. Muy bien, chicos. Adiós. Adiós.